El presidente colombiano Juan Manuel Santos informó que hallaron una fosa con tres cuerpos que podrían ser de los tres periodistas ecuatorianos secuestrados y asesinados por alias Guacho. El gobierno ecuatoriano a través de un comunicado dijo que están haciendo las pericias necesarias para corroborar los hechos. El estudiante intentó agredir con un puñal a una compañera de escuela. El ataque aparentemente ocurrió en el aula cuando empezaba la jornada. Recuperan 990 mil dólares de los 6 mil que sujetos robaron a un ciudadano en uno de los parqueaderos de la Universidad de Guayaquil. Hay un detenido tras los allanamientos. Mala jornada para Sudamérica. Perú quedó eliminado de la Copa del Mundo y peligra la clasificación de Argentina tras ser goleada por Croacia. Así empieza la noticia en Misión Estelar. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Autoridades colombianas anuncian la posible recuperación de los cuerpos de los tres periodistas de Diario El Comercio secuestrados y asesinados por alias Guacho. A través de su cuenta de Twitter, el presidente colombiano Juan Manuel Santos informó de la posible recuperación de los cuerpos del equipo periodístico del diario El Comercio. Me informan que encontramos unos cadáveres que pueden corresponder a los cuerpos de los tres periodistas secuestrados y asesinados por alias Guacho. Estamos verificando su identidad. Reitero mis condolencias a sus familias y repudio por tan atroz crimen. Escribió el primer mandatario colombiano en su red social. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Colombia informó que son cuatro los cadáveres recuperados en el sur del país y que se están verificando su identidad. Además, aseguraron que el proceso forense terminará este viernes en la ciudad de Cali. Mientras tanto, el gobierno de Ecuador, mediante un comunicado de la Secretaría de Comunicación, indicó que se están realizando las pericias necesarias por parte de las autoridades colombianas para corroborar los hechos. Con la realización de Marco Ruiz, informó Edison Saavedra. Y precisamente para conocer más detalles, nos enlazamos con nuestra compañera Carolina Basante, quien se encuentra en la Comandancia de Policía y nos tiene información actualizada sobre este tema. Carolina, buenas noches. Te escuchamos. Gracias, Annali. Amigos televidentes, buenas noches. Hace pocos minutos, las autoridades confirmaron que el día de mañana una delegación del gobierno ecuatoriano, junto con las familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio, viajarán hasta Colombia para colaborar en el peritaje forense. La Fiscalía de Colombia solicitó dos familiares de cada uno de los periodistas del equipo de Diario El Comercio para cotejar con el ADN y así determinar si los cadáveres encontrados en la zona rural de Tumaco corresponden a nuestros compatriotas asesinados. Escuchemos las declaraciones de las autoridades. Me he contactado con la señora fiscal Jenny Ortiz, la fiscal de caso que lleva a la investigación del secuestro en la República de Colombia. Ella se encuentra en la zona de Tumaco y me ha informado que en este momento se están extrayendo desde la zona donde fueron localizados los restos de los cadáveres. Se están extrayendo hacia la población de Tumaco, aspiran llegar a la población de Tumaco en horas de la madrugada. Posteriormente ya durante el día, en las primeras horas de la mañana, serán trasladados hasta el centro forense en la ciudad de Cali, donde se van a practicar las experticias de identificación de los cadáveres. Han solicitado que para esa diligencia estén presentes dos familiares directos de los señores periodistas a efecto de tomar las muestras de fluidos corporales y proceder posteriormente a realizar la experticia de laboratorio que se presume durará entre 24 a 48 horas. Hemos conversado ya con las familias de los tres periodistas, estamos coordinando de manera logística para que el día de mañana una delegación del gobierno presidida estará esta delegación por el señor Secretario Nacional de Inteligencia y también acompañará un delegado del Ministerio de Justicia, acompañará el señor Comandante General de la Policía Nacional, estará también acompañado por expertos en pericia legista que van a acompañar y van a avalar todas aquellas evaluaciones que se hagan allá en Colombia. Hemos coordinado y acabamos de tener una reunión con la familia para en ese sentido poder también pedir que la familia acompañe una vez que podamos comprobarse de que efectivamente son los cuerpos de nuestros compañeros y hermanos ecuatorianos. Obviamente se tiene que programar todos los temas internacionales, todos los temas de repatriación, amparados en los marcos legales. Continuaremos dando todo el apoyo a las familias porque esto es un pedido, este es un clamor de todos los ecuatorianos, el poder por lo menos, por lo menos recuperar los cuerpos y darles una sepultura. Como ustedes pueden ver en los exteriores de la Comandancia de Policía en el norte de Quito, se ha movilizado el plantón que usualmente se hace en la Plaza Grande para exigir respuestas por nuestros compatriotas asesinados. Aquí también se han estado presentes varios de los familiares del equipo periodístico que anteriormente ya dijeron que pese a que se confirme que los cadáveres corresponden a sus seres queridos, hasta ahí no llega el final de este trágico episodio que ellos están viviendo. Ellos solicitan que se establezcan responsabilidades en todos los niveles. Esta es la información que nosotros tenemos para ustedes. Continúas con estudios con más. Analy, buenas noches. Muchas gracias, Carolina, por tu importante reporte y sobre este tema, amigos televidentes. En julio llegará el equipo especial de la CIDH que investigará el secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio ocurrido el pasado mes de abril. Los familiares de las víctimas esperan que la delegación tome en cuenta sus versiones de los hechos. La llegada de un equipo especial de seguimiento conformada por miembros de la CIDH genera gran expectativa en las familias del equipo periodístico de Diario El Comercio asesinado en la frontera colombo-ecuatoriana en el mes de abril, pues las conclusiones no solo podrían contribuir para esclarecer el hecho, sino también como precedente para evitar la impunidad de crímenes similares contra comunicadores. Tendrá que ir la CIDH también a Colombia. Estamos esperando esa confirmación por escrito de la delegación colombiana ante la OEA. La primera visita del equipo especial de la CIDH llegará a nuestro país en el mes de julio. Se espera que entre las actividades que se realicen, esté la toma de versiones a los familiares de las víctimas. Que han vivido de cerca el proceso para que la CIDH pueda tener una aproximación al contexto en el que va a empezar a investigar. Además de revisar la información desclasificada que el Estado entregó a los familiares. Ellos sean los que valoren si esa información efectivamente contribuye, que está completa o si se necesita pedir mayor información, que también la CIDH tenga la posibilidad de hacerlo. La llegada de la CIDH se da tras la reunión efectuada hace pocas semanas en Washington con los familiares del equipo periodístico y varias organizaciones que respaldan la libertad de expresión, informó Sofía Vintimilla. Autoridades colombianas anunciaron la captura de Alexander Angulo Olaya, presunto allegado de alias Guacho. Al sujeto se le acusa de los delitos de desaparición forzada, concierto para delinquir y posesión de armas. La Fiscalía de Colombia confirmó la captura de Alexander Angulo Olaya, considerado uno de los hombres más cercanos a Walter Patricio Arisa La Vernaza, conocido como alias Guacho, cabecilla de la disidencia de las FARC Oliver Sinisterra. Hoyala fue detenido durante un operativo la madrugada de este jueves 21 de junio, en el Valle del Cauca, en la ciudad de Cali. El sujeto manejaría contactos para ejecutar el narcotráfico y sería el responsable de suministrar armas y alimentos al grupo narcoterrorista. La Fiscalía del municipio de Tumaco acusó al disidente de los delitos de desaparición forzada, concierto para delinquir y posesión de armas. Hoyala será trasladado a Bogotá para legalizar su captura y posterior imputación de cargos. Esto mientras que en una operación de las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, lograron la incautación de una tonelada de cloridata de cocaína y dos embarcaciones al servicio del narcotráfico, aparentemente pertenecientes a la disidencia Oliver Sinisterra. A Guacho se le atribuye el secuestro y posterior asesinato del equipo de prensa del diario El Comercio. Con realización de Marco Ruiz, informó Edison Saavedra. Enseguida, conozca el proyecto Todo en Bici, rompiendo fronteras, que busca mejorar la calidad de vida de jóvenes con capacidades especiales. Recuperan 990 dólares de los 6.000 que sujetos robaron a un ciudadano en el parqueadero de una de las facultades de la Universidad de Guayaquil. La víctima también recibió un disparo en una pierna. Una persona se encuentra detenida tras allanamientos realizados por la policía en el sur de la ciudad. Este ciudadano fue identificado como el conductor de la motocicleta que utilizaron los antisociales que protagonizaron un robo al estilo sacapintas en el exterior de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad de Guayaquil. El primero en agradecer la labor de la Policía Nacional fue el perjudicado que aún con el dolor del proyectil que pasó por una de sus piernas, acudió a la unidad de flagrancia. Él contó que todo ocurrió cuando se bajaba de su automóvil y fue sorprendido por dos ciudadanos peligrosos. Están dando buenos resultados y así quisiera que sea toda la vida. Que le prestan la debida comodidad a la policía para que pueda trabajar. Dos tiros me pegaron. El trabajo de los agentes policiales se inició en la institución bancaria donde la víctima retiró los 6 mil dólares que se le llevaron luego. La cooperativa Nuevo Ecuador se procedió a detener al ciudadano David Rolando BM de 22 años sin antecedentes. Identificaron al campanero y después de analizar otros videos se logró dar con algunas características de los otros delincuentes. La CIPROVAC realizó tres allanamientos en la isla trinitaria recuperando 990 dólares que le quitaron a este ciudadano. En su domicilio también se encontró las vestimentas con las que portaba o estaba vestido, estaba cambiado de ropa pero con los mismos zapatos. De la misma manera también se tuvo la moto en la que se transportaba o de las mismas características en las que se trasladaba. Seis teléfonos fueron decomisados. Estos entraron a un estricto examen pericial para conocer cómo ellos planificaron y ejecutaron este acto ilícito denunciado como robo agravado y tentativa de asesinato. Cuando él manifiesta que él salió del banco y se trasladó hasta la universidad, no ha dado mayor detalle pero sin embargo nosotros tenemos la información de carácter reservado desde ese punto de vista. Mientras que la institución de educación superior y el rector considera este hecho como aislado que anunció que se está planificando la instalación de más cámaras en el exterior de las facultades. Entran más de 1500 vehículos y comenzar a pedir información qué tiempo nos llevaría para que entran los vehículos haríamos que gestionaríamos la venta. Pero los estudiantes y el personal que labora en estos edificios se muestran preocupados por la inseguridad a la que según ellos se enfrentan desde el control policial en bicicletas y en motos. Ver cómo se puede solucionar esto porque no podemos dejar que cualquier persona entre aquí a hacer esa clase o cometer esa clase de actos y delitos. Me imagino que los estudiantes tienen que tener una credencial para identificarlos pero aquí no entienden nada entra el rey mundo y todo el mundo. En tanto el sujeto que disparó y el campanero están identificados la policía ahora realiza otras indagaciones para capturar al resto de la banda informó Charlie Pisa. Un estudiante habría intentado agredir a una compañera de aula con un cuchillo, esto en una escuela fiscal ubicada en el sector de Carcelén, bajo en la capital. Según denuncia de los padres, el hecho ocurrió cuando estaba por empezar la jornada escolar. No sería la primera vez que el compañerito de aula abusaba de su fuerza física supuestamente a diario le quitaba la colación que si no le entregaba las monedas la amenazaba con golpear que en esta ocasión las cosas pasaron a mayores cuando la pequeña se negó a darle lo que llevó para el recreo aparentemente sacó de la mochila un cuchillo e intentó agredirla. Pues me llama eso de las 8 de la mañana que mi hija la querían apuñallar con un compañerito del colegio, de la escuelita. Todo habría pasado en el aula de clase en presencia de más niños en el interior estaban algunos papitos que presenciaron el hecho incluso grabaron y fotografiaron lo que pasó. El enojo del menor se habría producido cuando la niña de 6 años se negó a entregarle la colación. Mi hija dice que ya hace tiempo viene que la amenaza, que la amenaza que mañana, que ya la iba a matar, que ya la iba a matar. Vieron a un pequeño de 7 años empuñar un cuchillo de cocina asustó a todos lo más grave que supuestamente tenía intenciones de causar daño a su compañerita una niña de apenas 6 años. Yo puedo creer que un niño de 6 años cargue un cuchillo, una arma para empuñalarle justamente a ella con otra compañerita eso no es posible ahora todo quiere que quede interno no, nosotros por eso vamos a poner la denuncia a la casa judicial. El hecho sucedió en una unidad educativa fiscal mixta ubicada en carcel en bajo y este partecito policial se lo enviará a la autoridad competente tanto como es junta cantonal de protección de derechos y pues de la niña y de la ciencia para que aboje conocimiento y dicte metidas de protección a favor del niño. La policía preventiva y agentes de la policía especializada en niños y adolescentes de INAPEN acudieron a la institución educativa para asistir en la emergencia. El pequeño es inimputable por sus acciones tendrían que responder sus padres. Intervención psicológica tanto en el departamento de la unidad judicial como en el departamento técnico de la junta cantonal de protección de derechos. ¿Qué pasará con la niña? Es una incógnita que ni los padres saben. Por varias ocasiones les ha manifestado que tiene miedo de ir a clases. Ese miedo ahora se agravó cuando presuntamente le indicaron un cuchillo en que informó Iván Casamen. Tras casi un mes de un accidente de tránsito que dejó herida a una pareja de esposos en el suroeste de Guayaquil la familia pide ayuda para poder solventar los gastos. El hombre sigue hospitalizado mientras que la mujer está postrada en una cama. Estas son las imágenes de cómo quedó la pareja de esposos tras el accidente de tránsito registrado en las calles 38 y la D al suroeste de Guayaquil. El conductor de un vehículo apareció de repente mientras ellos cruzaban la calle y los arrolló. Íbamos llegando a la vereda y ese hombre coge y nos impacta no vimos de dónde venía ese carro y ahí es que lo coge y lo tumba mi esposo y a mí y ahí por él levantarse y ahí es que él retrocede y ahí es que le impacta de nuevo y ahí es que él sale volando y yo caigo abajo del carro y yo caigo. El carro venía a velocidad donde se los llevó a los dos. Venía un colectivo hacia adelante y el chofer por rebatar en lugar de rebasar por izquierda rebasa por la derecha ahí es cuando los impacta. Ahora la coge la chica por en medio del tren delantero y la chica la tenía así ya tirada encima ella le grita que pare que espere ahí es que él entra da la fuga y por darse la fuga choca con otro carro en la parte de atrás y el otro carro por no estar accidentado también le dio chance para que se vaya. Melanie Parrales de 27 años de edad permanece postrada en su cama desde aquel 21 de mayo día en que ocurrió el accidente. Todas estas heridas que tengo dolores en la cintura los dolores en la cintura que no puedo el carro que me pasó encima la de los pies me fracturó los dedos de la llanta que me pasó. Su esposo permanece asilado en el hospital Abel Gilbert Pontón. Con agravante nivel lo que es un traumatismo cronocefálico severo estuvo estabilizado en el área de emergencia tuvieron que hacerle una derivación ventricular externa debido a un proceso de hidrocefalia producto del traumatismo en estos momentos y pasó por la unidad de cuidados intensivos en estos momentos se encuentra en el área de hospitalización el paciente se ha venido recuperando El causante del accidente se dio a la fuga No, no hubiera hacerse presente nada Estuviera arrepentido y hubiese venido no hubiese ayudado a mí a mi esposo Si usted desea colaborar puede comunicarse al 099 1050 426 con María Chacón Que me ayude yo no tengo plata para mi medicina no tenemos recursos Informó Rosalena Vascones Hayan a un hombre sin vida en una vivienda en el sector de Guápulo en la capital Aparentemente fue asesinado Los responsables lo dejaron bajo candado El cuerpo fue encontrado por un amigo que madrugó a verlo no respondía a los mensajes y llamadas de la esposa que le intentaba localizar desde el pasado fin de semana la mujer que está en el extranjero buscó por otro medio saber de su pareja y la sorpresa puso a todos a correr Para que pare lo que han hecho porque esto no se puede quedar así El cuerpo estaba en medio del cuarto los informados tuvieron que romper el candado para poder ingresar el o los responsables lo dejaron con seguridad por fuera como para que no pueda salir Le matan pero le dejan con un candado por fuera para que el parece que el momento que está agonizando no pueda salir Los vecinos de Guápulo señalaron que el principal problema en el sector es la venta de droga y que a la casa del difunto los fines de semana llegaban personas y organizaban fiestas interminables donde no faltaban los problemas y riñas Nosotros creemos y la mayoría del barrio que el señor vendía droga porque siempre venían le llamaban él salía daba la mano y hasta luego De la inspección en el sitio en el cuerpo encontraron una herida de arma blanca a la altura de la espalda todo hace suponer a los investigadores que quedó malherido y luego de agonizar por algunas horas y como no hubo quien lo ayude supuestamente murió Siempre eran los problemas ahí bebían se encerraban gritaban y eran las peleas continuamente en realidad por eso es que la gente ya no prestaba mucha atención El cadáver habría permanecido en la casa por algunos días presumen que él o los responsables deben ser conocidos del difunto las cosas estaban por todo lado aparentemente el móvil se ría el robo Está todo destrozado en el piso han estado peleando tremenda pelea de eso ha sido un desorden peleando José Gabriel de 28 años de edad era oriundo de la provincia de Esmeraldas según los parientes estaba terminando de estudiar el bachillerato pero manos de asesinas terminaron con los planes en Quito informó Iván Casamen El tuit del día es del presidente colombiano Juan Manuel Santos El mandatario dijo Me informan que encontramos unos cadáveres que pueden corresponder a los cuerpos de los tres periodistas secuestrados y asesinados por alias Guacho Estamos verificando su identidad Reitero mis condolencias a sus familias y repudio por tan atroz crimen Mañana en la noticia de las nueve horas los detalles del simulacro de desastres naturales que se realizará el próximo veintiséis de junio Gracias por continuar en nuestra sintonía Todo en bici rompiendo fronteras es el nombre del proyecto que tiene el objeto de mejorar la calidad de vida de jóvenes con capacidades especiales La vicealcaldesa de Guayaquil Doménica Tabaqui se ha unido a esta iniciativa Ignacio Muñoz del Ministerio del Deporte La mejora de las canchas se unió se unió a este proyecto de vida en este caso nos hemos puesto no solamente en los zapatos sino en la silla de alguien que pasa todos sus días aquí todos sus momentos desde que nacen hasta el último día de su vida tienen muchas necesidades pero poco a poco este equipo de deporte ve un mejor mañana esta cancha ya por medio del municipio la tienen para que puedan practicar aquí todos los días en el horario que ellos ya les hemos establecido y ahora lo que vamos a hacer es adecuaciones por ejemplo una pintura antienlizante que es la que necesitamos para poder para que ellos puedan practicar el deporte de la mejor manera posible aunque muchos pies el Boca es fácil este deporte es más o menos como la petanca donde se juega y tiene que llegar a una bocha blanca que se llama Diana y el punto de estrategia es llegar a la más cerca de esa informó Pilar Vera el presidente Lenín Moreno solemnizó la fiesta del Inti Raimi 2018 que se realizó en el Monte Sagrado Pirámide de Putianzil un complejo arquitectónico ubicado en la zona de Cayambe el presidente Lenín Moreno participó este jueves 21 de junio en la celebración del Inti Raimi que se realizó en el Monte Sagrado Putianzil en Cayambe un pueblo que no tiene leyendas está dormido pero un pueblo que no tiene mitos está muerto no permitamos que estos saberes ancestrales se pierdan este lugar cargado de historia guarda evidencias arqueológicas y era utilizado como observatorio astronómico de los indígenas de la zona de Cayambe por ello la comunidad pidió al primer mandatario les ayude a preservar y fomentar el respeto a su cultura Mashi Lenín Moreno le queremos pedir que esto se fortalezca que nuestra identidad no se pierda y se recuerde todos los saberes de nuestros abuelos y abuelas el Inti Raimi es una celebración de gratitud de los pueblos andinos que ofrecen a la Pachamama por la bondad de haber permitido una buena producción y cosecha para nosotros no es solamente cuestión de cultura cuestión de floreclorismo sino que es una forma de vida el primer mandatario agradeció la invitación a este encuentro ancestral y aseguró que su gobierno trabajará para preservar la identidad de los pueblos ecuatorianos con realización de Marco Ruiz informó Mauricio Sánchez 2.85 y pasada y nos vamos a broncear el cuerpo desde Guayaquil rumbo a General Villamil Playas en la carretera podremos ir degustando de delicias como tortillas maduros desde 50 centavos definitivamente a la hora de elegir a donde escaparse del ajetreo citadino Playas es una excelente opción ofrece un turismo primero económico donde usted venía a disfrutar con su familia donde podré encontrar su gastronomía si desea un paseito a caballo en la playa si desea venir a disfrutar del sol puede traer también su propio parasol si no desea alquilarlo este balneario este balneario posee el segundo mejor clima del mundo también podrá disfrutar de un paseo a caballo tres dólares cuesta los 20 minutos recuerde visite playas 32 kilómetros de playa posee este canto rodeado de lugares donde puede deleitar el paladar el arroz con filete seis dólares la especialidad en maripo aquí es la corvina el arroz marinero filete ceviche tenemos un carrito va a duras pena los 10 dólares que ponemos de gasolina nada más perfecto y la comida la comida sí cuánto usted gasta en un plato tal vez hoy día gastamos 10 dólares entre los tres el servicio de vestidor y ducha 25 centavos opcional el alquiler del parasol 5 dólares aquí la oferta de hoteles y hostales es variado habitaciones desde 10 dólares aquí encuentra todo lo que es música lo que es bebida entretenimiento sol, mar y arena a tan solo 45 minutos desde Guayaquil usted podrá realizar turismo de sol y playa el presupuesto total 12 dólares con 60 informó Pilar Vera cambiamos de tema ex autoridades podrían ser citadas por la Fiscalía General del Estado para que den su testimonio por la muerte del general Jorge Gabela entre tanto en la Asamblea Nacional no se descarta la posibilidad de reabrir la investigación la Fiscalía General del Estado pule la lista de posibles ex autoridades a las cuales se podría convocar para que den su versión sobre la muerte del general Jorge Gabela Patricio Ochoa viuda de Gabela cita algunos nombres que no se podrían pasar por alto la ministra Joana Pesantes de Justicia luego sigue la doctora Zúñiga el doctor Serrano que estuvieron como Justicia solo de Justicia Lenin Lara ellos son los cuatro de Justicia que eran cabeza del Comité Institucional en reunión a puerta cerrada con el fiscal Paul Pérez se habría comprometido continuar con la investigación para llegar a la verdad a pesar que brilla por la ausencia el tercer producto o informe ¿cómo se va a poder llegar o tener la esperanza de conocer el contenido de ese tercer producto? Bueno las declaraciones del perito que las ha hecho dentro de la fiscalía las declaraciones de la administradora del contrato y mucho más allá en el transcurso de estos días serán llamados muchos funcionarios del estado para que rindan su declaración para confirmar como el señor Lenin Lara lo ha dicho en rueda de prensa la existencia de ese tercer producto ¿aquí podría llegar a tener participación también el expresidente Rafael? directamente él tuvo conocimiento según dice el señor Lenin Lara toda la información y el decreto 1317 todo tenía que pasar a información de él en la asamblea nacional no se descarta la posibilidad de reabrir la investigación en este poder del estado el abogado de la señora Gabela ha solicitado a través de una comunicación formal a la asamblea nacional se le entreguen algunos documentos que fueron procesados y conocidos en las comisiones del periodo pasado en donde este caso fue ventilado en esa línea nosotros estamos a la espera del documento procesaremos esa información y vamos a analizar el envío de la misma informó Héctor Romero amigos con esto nos despedimos recuerden que pueden vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es RTS más cerca de ti enseguida nuestro programa deportivo Copa buenas noches RTS más cerca